¡La agarró sabroso! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. Eso fue una precisión absoluta. Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado, sino simplemente meterle el pie. Y aquí está un grandísimo ejemplo. Gran tiro y el portero sin opción. Son dos goles ya sin recibir respuesta. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta meta. Agüero, la mete por ahí. ¡Cortó un pase! ¡Esa pelota se fue desviada! No pudo de veras meterla en esa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. La pelota traspasó la línea. Hace un saque de banda vergonzoso. Ya lo anticiparon. Aprovecha el espacio abierto. Comienzan a construir con Cristiano Ronaldo. Interceptor pase. Agüero. 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 ¡Messi! Se emplea a fondo en el costado. El pase largo llega hasta el otro extremo. Royce. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Sergi Roberto. Salió y es aquelateral. ¡Messi! Termina la primera mitad. ¡Nos vamos al primer tiempo! Señor Martino, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. 2 a 0 el marcador. Buen primer tiempo. El complemento se espera mejor. ¡Messi! ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! Mbappé, ¿quién puede seguirlo? ¡Epo terminó! ¡Mohamed Salah! ¡Vaya descuido! ¡Buscan hacer daño por la banda! ¡Dispara desde aquí! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! Van perdiendo y aún así no les importan estos remates, quizá logren salvar. Una muestra más de la entrega apasionada del jugador. Intenta filtrar. Royce. ¡Ese balón está largo! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡La patea hacia adelante! ¡Y ahora va largo! ¡La metió correctamente! ¡Le pega desde ahí! ¡Esa fue una parada increíble! ¡Nunca ha visto una reacción igual! ¡Fantástica! 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 ¡Y juegan hacia adelante! ¡Fantástica! ¡Viva la mutante! La ha recuperado La maneja en largo Se pega la banda Llega la pelota a él Aquí hay una posibilidad Vaya gol Otro más Ahora están arriba por tres Y parece que el partido está liquidado Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo Hablamos de que solo pasaron unos segundos Desde que la pelota fue interceptada A que esto terminó un gol Gran contra de Juventus El partido está a 3-0 ahora Cristiano Ronaldo Buena carrera por el costado izquierdo Busca meterla No pudo encontrar Ah Mbappé Qué desperdicio Busca colarla Dispara la No fue la mejor de sus decisiones Mala fortuna para aquellos Porque no lograron la notación Pero nuevamente podremos ver Que se sienten Muy cómodos al contraataque Alaba Se emplea a fondo en el costado Arnold Qué buena bola la han colocado La mete por ahí Ese disparo nos dejó Verlejos Ronaldinho Ronaldinho Gaucho Ha encontrado el espacio La banda Quieren tirar un centro Desde aquí Tira La engancha claramente Ronaldinho Abre la prueba Completamente Alaba Ronaldo Mbappé Qué buena salida La recupera Será de Manos Ronaldinho Le pega Portería La pelota Larga Pero peligro Es muy difícil Pensar un portero Que está bien colocado Y con defensas Atentos Para interceptar La pelea Este muchacho Se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Mbappé Pego en el palo Está adentro Es un gol Para celebrar Esto es demasiado El juego se acabó hace rato Increíble Increíble La forma La forma en la que Terminó empujando La pelota Aprovechando El error Muy buena reacción Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Y como Remató Directo A portería No debe haber Una mejor manera De responder A la llamada Del entrenador Que esta Alguien lo duda Qué manera De presentarse Parece que juegan Adultos Contra niños River play Se toman las cosas Con calma Demasiada Diría yo Se tropieza Aprovecha El espacio abierto Y ahora La tiene Romaldiño Levan dos Va a disparar Se acerca La línea De fondo Puede sacar El centro Ojo Con esta Que por Gran oportunidad El balón Está dentro Del arco Es gol Así se consuma La destrucción Absoluta Doctor Si es que No ya había Ocurrido Es parte Del juego Señor Martioli Se vale Ser despiadado La buena onda Se quedó En el vestidor Está claro Quién tiene El control Sin duda Son el mejor equipo En la cancha En este momento Y seguramente Buscarán hacer Mucho más daño Todavía Se emplea A fondo Acaban con el impacto Toma Chongo Tu banana Qué golazo Y la masacre Continúa Sin parar ¿Qué sigue Después de humillación Señor Martioli? Van a tener Que ir a terapia Todos Parece que le encontraron La forma al rival Y ahora Se ven Invencibles Y mucho cuidado Porque todavía Pueden caer Muchos más goles Busca colarla Y cuidado Porque los tomaron Por sorpresa Oportunidad de gol Lewandowski Fierraso Descomunal Vito el árbitro Final Final del encuentro Jugaron con mucha Autoridad y clase Desde el principio Su actuación Ha sido extraordinaria Por lo que Sus seguidores Están eufóricos Creo que vimos Un ejemplo perfecto De cómo debe Trabajar una línea Defensiva Les permitió Ejercer muchísima Presión al rival Y a sus ofensores Sobre todo Amigos Se ha terminado Esta transmisión A nombre del señor Luis García Cristian Martioli Les da las gracias Buenas tardes Nos vemos en la próxima Agradecemos A nuestro experto El doctor García Feliz de compartir Contigo Mi Cristian Un carrera Agradecendo Agradecimientos Agradecimientos Gracias. 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 Gracias.